¿Qué es el programa de Salsas y Risas? A uno les pareció muy buena, a otros les pareció regular y a otros les pareció un poquito pesada. Yo creo que los últimos tuvieron razón, porque una broma por Fernando tiene que ser pesada, ya que peso 135 kilos. ¿Sí o no? No me ponga disco de risa, hermano, porque me va a asar. Así que tranquilo, voy a sentarme, porque acaba de llegar de Alemania mi hermano del alma. Yo siempre lo he batido, le he tomado el pelo en trampolín. También él también me ha tomado el pelo cuando escribí en Última Hora, en Extra, cuando escribí en El Pan del Alma, cuando trabajó en Radio Excélsior, en Radio Central y en Radio Patrulla últimamente, mi hermano Guido Montevero. Como el disco no funciona, ríanse ustedes, por favor, pues, así hay ambiente. Entonces, ahora sí la cosa ven seria, increíble, que en un programa como Risas y Salsas, hable en serio cuando haga todo es broma. Pero, alguna vez en mi vida tenía que hacerlo. Y esto ya oficialmente quiero darle la bienvenida a mi hermano del alma, no como le dice César Guindón, yo no le voy a decir Guindón, soy incapaz de decirle eso, yo le digo Guido, porque si le digo a Guindón Guido, o a Guido Guindón se puede enojar. ¿Ok? Guido, bien recibido. Señoras y señores, aquí está, sácate la mano para... ¿Podríamos hacer una cosa, Guido Ponte, de perfil para que vean cómo se adelgazaba allá en Alemania? ¡Pura salchicha! ¡Pura salchicha! Dime, ¿qué te pareció Alemania? Estuvo bien bonita Alemania, muchos alemanes sabían, a susto. ¿Muchos alemanes, carajo? Ante todo quiero saludar a todos mis amigos del diario. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo estás? Ay, ya, ya, ya. Dime, ¿por qué siempre Guido te tapas la barriga? ¿Tú hay algún problema con tu barriga? Es que yo debo estar ocultando algo que no quiero saber que la gente se entigre, algo de eso. Oye, ¿estás hablando mal? Antes hablabas peor. Bueno, es que como paro leyendo Última Hora también me estoy maleando. Oye, cuidado que en Última Hora yo tengo muy buenos amigos, Guido, y tú te has hecho en Última Hora. Ahora, ahora te has deshecho Últimamente, pero te has hecho en Última Hora. ¿Sí o no? Bueno, sí. Bueno, cuéntame de Alemania. ¿Qué tal Suyana? ¿Qué tal Talara? Todos esos sitios. Muy bonito, muy bonito. He estado recorriendo todos esos sitios. Este, he tomado bastante show de... ¿Qué show? No, show. Show, show de cerveza. O show de gallina. Es que como el Tau en Alemania se me han pegado todos los hijos de allá. ¿Ah, sí? Dime una cosa. Oye, ¿cómo has hecho tú para seguir un curso de televisión a colores en alemán si no sabes el idioma? Es que todo me lo soplaba en castellano. Me ha dado mucho gusto que tú mismo lo hayas dicho. Lo han estado soplando, ¿no? Sí. Ahí está la prueba. Has venido muy soplado, mi querido Guido. Pero dime, ¿qué te pareció Berlín? Berlín. ¿Qué es lo que más te gustó de Berlín? Fabuloso, extraordinario. Lo que más me gustó... Porque tú has estudiado mucho, tienes que saber dónde está Berlín. Me gustó este... ¿Está al este o al oeste? Este... Este... ¿Cuál de los ríos te interesó más en Frankfurt? El río, este... Bonito, ¿no es cierto? Bonito, bonito. Eres un hombre muy culto, por eso me da gusto. Fui a la casa de Shakespeare. ¿De Shakespeare? Sí. ¿El primo hermano de Otelo? Sí. Está muy bien la gente allá, todos están... Muy bien. ¿Todavía vive? La que estuve buscando fue a Hangle, pero nadie me daba razón de dónde era su casa. Dime, los campos de concentración, ¿verdad que ahí está tu foto en todos los sitios? Sí. Y están concentrados todos ahí en... ¿Qué concentrados? Ya no están, hombre. Estuvieron. Estuvieron. Están concentrados viendo mi foto porque me admiran. Soy una persona que sé mucho. Oye, Guido. Los alemanes... ¿Nos podemos dar un abrazo en presencia de este público que le va a parecer mentira? ¿Cómo no, Agustito? Pero... Pero... No vamos a afuera, sí, ya. Guido, un mensaje para todos tus hinchas, porque debes tener dos o tres nada más, ¿no? Sí, que se preparen para ver buena televisión, porque el programa del Ketejedi ya manca. ¡Rico! ¡Me voy a comer mis salchichas y a tomar mi cerveza con Guido! ¡Vámonos! ¡Un comercial y nos vemos! ¡Vamos!